y solo con un dedo solo con un dedo imagínate que no, no, no no, 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 no que la de la de la de la caballero de la de la caballero de la de la caballero el de la caballero se mira a la de la caballero venga, el de la caballero a más a más te lo humillas vamos a mirar vamos al final de tu toma me gusta la de la caballero me gusta la de la caballero es que igual hacemos algo de la de la caballero no, pero es la que más me gusta luego tengo otra de... botellín en cubo o que sea tuya es un tío de la caballero no, es tratante de... hay un cuillo hay que comprar hay que comprar y yo muchas gracias nada, tío le pongo ahí no, no pero que yo no voy a entrar porque hay que ir sin mucho dinero vale, no vale, no hay que hacer una casata que no sé un tío de la caballero hoy hay que hacer una casata de cubo es un pesado es un pesado ¿podrías que me acababa abajo? ¿podrías que me acababa abajo? ¿por la tarde? una tierra ah, me gusta eh eso es un plan que me apuntaría perfectamente es un plan que yo me apuntaría perfectamente no 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 es como escucha me llamo está estudiando en santiago y me llamó y es 188 no y dije como estamos en mi mantenimiento para pagar el no no es que no sé en qué orden saltan al como es tu turno me dijo yo te tiro a canto al principio del turno jugas a buscar y luego el mantenimiento con el semanal para pagar pues ya está y ahora te muestro la carta es un pantallo ¿verdad? vale es un 3-2 es que si entro a un sitio y lo vamos a buscar sube y robillo no 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 vale no 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 ¡Luchando a muerte! ¡A ti! ¡No, por mí! ¡No me voy a quitar el ojo de verdad! ¡Lo voy a rascar y lo voy a sacar! ¡Pare! 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 ¡Joder! ¡Me bajaste! ¡No, me ha quitado mi plan de bienestar! ¡Pare! 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 ¡Que... ¡Ya conozco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Más de un día! ¡Vamos a mirar! ¡Oye! ¿Me puedo bajar una tela? ¿Podrían robarla o solo? ¡Pare! 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 y Gracias. 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 No, no, pero te pego, yo muero, que le quitas contado a tu nombre y lo mueré. Se puede retirar como te de la gana. No, pero en teorías tú podrías hacer lo siguiente, ¿qué es? ¿Lo puedes quitar aunque no esté equipado? Porque el consumo ya lleva 500 metros. ¿Es tuyo? No te lo he descalado. Sí, estoy llevado a verla igual que 10 manos. Se ha gastado unos 10. Bueno, es un juego de tipo de historias. Y terceros, que te ha caído a 500. Aguantan la mano para... Estaba de barra en mi. Hombre, piensa que te hemos tomado. Te mata... Te mata... Te mata a ver si te trata de familia o... Y el otro lo ha descalado. Te quita el contador aquí. Se convierte en uno, bloquea, pero mata... Y el otro lo ha descalado. Es que no se queda contra la fuente todavía. No solo un contador, pero mata. Un contador me mata cada quien. No, solo un contador te mata una, porque lo que hace la otra... O sea, lo que da uno es uno es uno, este es el número uno que empieza a pagando. Ah, lo he hecho. No, nada. ¿Me llaman? No, nada. No, nada. Es jueves, además. ¿Cuán pasas ahí? ¿Qué te habla? Eh... ¿Cuál es la opción? No, nada. No, nada. Bueno, si no bajas la vuelta de la... Mira y te la compran a los tiquestis. ¿De ha hecho que tienes el mazo del torneo? Hay tres fotos ahí, tío. Joder, tío, el canto de 10, machos, que está... Voy a ver cuánto es. Centáneo, tierra... Aquí hay conjuro, no, aquí hay encampamiento, encampamiento... Agua. Y... y criatura. Uy, trabaja en tierra muy buena. Centáneo, tierra... Tres de abuela. Vale. Cuatro de tres, dos. ¿Ale coño? Trabajo por humana. Es mejor revisar lo que es. No, no, no. Después de hacer la vuelta. Bajas en 1-1-1, vale. Y si al principio de tu mantenimiento y pasas una carta, es la de la superior. Si es un conjuro o un total, le das la vuelta. Y hace que ha dado la vuelta. Entonces no es como él. ¿Y cuánto pasa? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y es de las nuevas... ¡Vamos! Gracias.